Hola Yanira Si, entiendo bien Ven acá Excelente Mira tu padre Si, está bien ¿Está aquí? Oh, sí, ok, entiendo Sí, sí, entiendo bien Ok, entiendo bien Envíemelo Envíemos Y yo puedo ver Pero estamos muy flexibles por aquí Sí, sí, estoy de acuerdo Y creo que depende de las personas con quien presentamos Puede haber un énfasis en la una o en la otra Sí, exacto Ya estoy de acuerdo Ok, pues No voy a comer 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 ¿Qué queréis? Oh, excelente Muy bien Mm-hmm No voy a comer